Estaban poniendo la pintada aquí, a ver, Géminis y Cáncer, compañero, significa un signo intrépido, veloz, dominante, energético, airoso, parientes, amigos, nada de eso, es una persona importante, fuerte y musculoso, que siempre tienen que hacerlo mejor, Mercurio en escorpión, les va a dar, hay cuidado con la intensividad del líbido, porque ahora el líbido para el Géminis va a ser, esas energías se van a poner muy anquilosadas y petrificadas, por no decir otra palabra, Entonces tengan cuidado, porque va a haber muchas energías así sexuales o dominantes, y hay alguien escorpión que está persiguiendo los huesos de un Géminis, y puede ser que una persona trate de entregarse en una forma no honesta, entonces lo que pasa con Géminis es que como está Mercurio en escorpión, pues Venus ahí, el sol ahí, en la casa 11 que son los amigos, por cierto Pedrito, me falta decirlo, mañana que es viernes 7, ¿verdad? Hay que mencionarlo de las 12 casas, que ya saben, 5 y media 6, y los días pares de 4 y media 5, no se lo pierdan.